Sé que mi yo del pasado sentí incertidumbre sobre el futuro, pero le diría que esté tranquilo, que todo estará bien. Agradezco a Melvin de 17 años por no rendirse. Si pudiera, le diría que sea paciente, que se enfoque en sus metas, porque su sacrificio tendrá recompensa. Ahora sé que el camino que tomé al aplicar a Becas al Talento fue el indicado. Ese fue uno de los mejores momentos de mi vida, pero Melvin del futuro, quiero que sepas que vienen más. Las metas que me propuse las he ido logrando. Tú también puedes alcanzar las tuyas. Aplica ya a Becas al Talento. Con tu pasión lo puedes lograr.